¡Hola a todos! Hola a todos, quien da primero da dos veces y quien espera la llegada del verano para marcarse un buen bailecito verbenero, pues está de enhorabuena. Si el viernes os acordáis, estuvimos por la zona norte de Jaén con los verbeneros que se movían o que movían las caderas en Navas de San Juan. En la zona sur de la provincia tenéis la oportunidad en unas fiestas que son, creo yo, las más deseadas de este deseado verano. Las de San Pedro y San Pablo en Torredonjimeno. Aquí estamos hoy en Tosiria, en sus fiestas mayores, en un pueblo que tiene churas de ciudad y que todo junto es un bien de interés cultural. Que aquí llegas y que para verlo todo en un día se te queda corto, te lo digo yo. Te hace falta bastante tiempo para ver Torredonjimeno entero. Y Torredonjimeno y su proximidad con dos grandes urbes como Jaén o Martos, pues no le hace desmerecer. Aquí hay mimbres para hacer una gran cesta, una cesta donde cabe todo el patrimonio, la cultura, su economía y sobre todo sus cerca de 14.000 habitantes que son lo mejor de Jaén. Su iglesia de San Pedro o la de Santa María, su ayuntamiento, sus dos ermitas y todo lo grande y todo lo llano que es Torredonjimeno. Ya sabéis lo que se dice del lugar, todo el re del campo en un barranco, Jamilena entre dos sierras, Torredonjimeno en un llano y Martos ahí en la laera. Bueno, hay otro refrán que una vez lo leí y nunca lo he llegado a entender, que dice de Martos con poco hartos y de Torredonjimeno con menos. Digo, voy a preguntarle yo a su alcalde. Aquí lo tenemos a Juan Ortega, Anguita, ¿qué tal? Alcalde, muy buenas. Muy buenas tardes, José Ángel, ¿qué tal? Nunca he entendido ese refrán. Pues la verdad que, bueno, son cosas de las rivalidades propias. Rivalidades sanas. Sí, sanas, de hace mucho tiempo, porque han estado, son dos pueblos que han estado muy unidos, sobre todo en la historia, teniendo en cuenta que esto se llamaba Tuquiosaria. Y bueno, pues siempre los piques estos, sobre todo del fútbol y de la cercanía, pues hay refranes que unos son más acertados y otros no. Y este no ha acertado para nada. Este para nada, además ya estamos, está todo resuelto entre Martos y Torredonjimeno, cada día nos acercamos más, sobre todo por la autovía. Y muy bien, muy bien, son cosas de, bueno, pues de ancestros y que hay que mirarlas como eso, simplemente como un hecho que queda ahí. Y que cuando alguien se cabrea con alguien de Martos, si me permite la presión, pues ya sabes lo que le suelta. Se la suelta y dices, ah, ahí la llevas, ¿no? Y al revés, ¿qué? Y al otro le responde. ¿Qué le responde? Pues lo que hemos dicho antes. Vale, vale. Bueno, rivalidades aparte. Estamos en el castillo. Explíquenos un poco dónde estamos, alcalde. Bueno, estamos en el centro neurálgico del casco antiguo, de lo que es el Torredonjimeno histórico, precisamente una colonia gemela con la ciudad de Martos. Y estamos en un castillo donde lo más seguro es que estemos pisando un asentamiento ibérico, lo que pasa es que no se ha hecho una cata en condiciones y no se ha estudiado, creo que profundamente. Y bueno, pues a partir de, después ya de Roma, cuando los visigodos que tenemos aquí, nuestros tesoros, ¿eh? Pero tenéis poquito, lo tenéis por ahí esturreado. Lo tenemos esturreado por circunstancias de la vida, es verdad, que está una parte en el Museo de Barcelona, la otra en el Museo Arqueológico de Madrid, que para nosotros ya es importante, y la otra muy cerquita, aquí en Córdoba, ¿no? Nosotros tenemos aquí una muestra, tenemos una copia, pero bueno, el recinto del castillo era de una de las ciudades en esta zona fronteriza, hasta que llegó Fernando III el Santo, a partir de 1235. Y bueno, previamente había sido un castillo árabe, como era lógico, y después tiene una parte también de la muralla y otras partes que se fueron rehaciendo los cristianos, ¿no? Entonces está la iglesia de San Pedro muy cerca, el ayuntamiento, es decir, el poder religioso y el poder político en el entorno, como en todas las antiguas ciudades, con lo cual tenemos una historia bastante brillante y bastante profunda. Muy bien. ¿Me permite, alcalde, le voy a presentar a su compañero? Sí, por supuesto. Está aquí con nosotros, que es Manuel Anguita. Hidalgo, Manuel. Buenas tardes, José. Él es el teniente de alcalde, yo no entiendo en estos programas, yo no entiendo en política ni mucho menos, además estamos ya de política, pero es que aquí hay una circunstancia muy especial y digo, por lo menos contadla, para que lo sepa todo el resto de la provincia. Y es que el alcalde es de un partido de Izquierda Unida y el señor que tengo aquí a este lado es Manuel Anguita, que es del Partido Socialista y están gobernando en coalición y además mitad y mitad, para que las cosas vayan equilibradas. Ahora está gobernando el señor de Izquierda Unida y de aquí, los últimos dos años de legislatura, estará gobernando el señor del PSOE. Y la pregunta es muy fácil y muy sencilla. ¿Cómo lo hacéis? ¿Tan difícil es? Porque yo oigo cosas que, esto es imposible, ¿dónde vamos? Estamos locos. ¿Cómo lo habéis hecho? Bueno, te tengo que corregir un poco. Y no es que Izquierda Unida mande dos años y el PSOE mande dos años. No, digo que... El acuerdo fue un acuerdo de gobierno por la izquierda de cuatro años solamente, que es la figura del alcalde en este caso. Pero trabajamos desde el primer día... Has hecho bien y corregirme, por si acaso alguien lo ha entendido mal. Para que no se confunda. Y la verdad es que desde el primer día trabajamos codo con codo, porque el único objetivo que tenemos los dos partidos es el beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de Torredón Jiménez. ¿Entonces os lleváis bien? Yo creo que nos llevamos bastante bien. Muy bien. Asiente, muy bien. Muy bien. Para que quede claro. Bueno, he dicho esto, para situarnos porque es un matiz que quería hacerlo. Bueno, Manuel, el alcalde nos ha hablado de este castillo, pero háblame tú del pueblo. El pueblo. Bueno, Torredón Jiménez, yo creo que de su gente, ¿qué te puedo decir? Yo como torsidiano de nacimiento, pues yo creo que he tenido la suerte de nacer en este pueblo tan bonito, tan hospitalario. Y la verdad es que quizás sea un poco desconocido. Yo creo que lo mejor que tenemos es la situación geográfica que tenemos. Porque podemos hablar de lo que son sus monumentos, que mucha gente cuando viene se queda sorprendido. Tenemos un ayuntamiento que yo creo que puede ser un referente, no solo a nivel provincial, sino a nivel andaluz, del edificio del ayuntamiento. Qué bonito estilo. Es muy bonito, efectivamente. Entonces, yo creo que Torredón Jiménez lo que se necesita es conocerlo. Pero conocerlo no es venir, pasar un buen rato y ya está, sino, como tú muy bien has dicho al principio, interiormente conocer lo que son sus monumentos. Yo puedo decir, Manuel, que nosotros hacemos, no sé, perfectamente, 80 o 90 programas exteriores todos los años y el de aquí, de Torredón Jiménez, el recibimiento ha sido genial, ¿eh? Mientras que el montaje y todo, ¿no? Pasó genial. Y ahora le presentaremos a una tosidiana de estas de armatomar, ¿no? De pro. Bueno, ahora seguiremos hablando, ¿vale? Porque quiero presentarles a Mercedes Murcia. ¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas. Hola, buenas. Acérquese el micrófono y verás cómo le oímos perfectamente. Hola, buenas. Nos hemos traído una representación de lo más granao. Y cuando digo lo más granao, me refiero a lo mejorcico. Ya lo creo. Pertenecen al Centro de Participación Activa de Personas Mayores. Es un grupo de la que tú eres la directora, que nos hemos dicho. Yo soy la directora del centro desde hace ya 33 años. Y el coro este se formó un grupo de mayores, como vemos, se formó en el año 88. 88. O sea, que algunos eran jóvenes todavía, ¿no? Sí, algunos. Bueno, lo que hay que saber es que hay gente que por razones personales no está. Ha ido cambiando. Ha ido cambiando. La gente ha ido cambiando. Me lo imagino. Y otra, por razones obvias, tampoco está. Pero hay gente que cuando se formó el centro, o sea, el coro, todavía son los mismos. Sí, ¿verdad? Sí, es una actividad que tienen desde ese año, todas las semanas, se reúnen un día o dos a la semana y nada, cantan. Luego, cantan también en otros centros, cuando hacemos convivencias a nivel provincial y cuando hay algún evento en el centro nuestro, pues también. Y como ahora, en esta ocasión, para la Feria de San Pedro. Para mostrar, efectivamente, lo bien que se organizan aquí los mayores, ¿no? Lo hacen muy bien. Porque, aparte de cantar, ¿en qué ocupan el tiempo libre? Si es que le queda después de cantar, también. Bueno, hay muchas que participan en muchos talleres que se hacen en el centro. No solamente cantar, ir allí a jugar o a lo que la gente piensa que ese centro no tiene vida. Y ese centro tiene mucha vitalidad, mucha. Y hay muchísimas actividades. O sea, que las actividades no solamente es jugar a las cartas. Hay talleres de informática, hay talleres de memoria, manualidades, de pintura al óleo. Luego, por supuesto, los juegos de mesa, que eso también está. Leída de prensa, talleres de lectura. O sea, que hay una infinidad de talleres y luego excursiones que le gustan mucho a la gente. Muy bien. ¿Y quién es la directora? Pues la directora, como claro, en tantos años ha ido cambiando también de directores. Hemos cambiado de directores por razones que ya sabemos. Ahora es Juli, Juli Bueno, que es la que hoy le va a dirigir el coro. Doña Juli, muy buenas tardes. Encantado de saludarla. Me han dicho que es usted la alegría de la huerta. Bueno, yo intento transmitir alegría. Es más positivo que transmitir negatividad. Yo creo que la gente mayor y joven tiene en delante una persona positiva y le anima más que si tiene una persona negativa. Yo intento transmitir esa alegría. ¿Verdad? ¿Y a quién te has traído? Pues a quién me he traído de quién. ¿A quién te has traído? ¿A todos estos? ¿Quién son estos? Son mis niñas. ¿Tus niñas? Son mis niñas. Bueno, pero... Muy jóvenes y muy pequeñas. Pero ¿cómo que mis niñas? ¿Pero yo también veo niños? Es que los niños de atrás no me quiero meter porque son los maridos de las niñas. Por si acaso te dicen algo, ¿no? Por si acaso. Amor respeta el terreno. ¿Tú respetas? ¿El marido del prójimo lo respetas? El marido del prójimo es para el prójimo. Es sagrado, es sagrado. Yo me hablo de pandereta, que es lo mío. Oye, ¿y por qué tenéis tanta alegría en el cuerpo? Por eso mismo. Porque creo yo que es más interesante y con alegría que con tristeza. Sí. Yo a mí la gente que veo con tristeza digo, ¿cómo le puedo yo levantar la morada para que se ponga alegre? Y así se va haciendo cuando una persona lo transmite. Muy bien. Normalmente. Oye, ¿y te has traído hasta dos bailadores, ¿no? La verdad es que yo soy directora de otro coro. A ver, cuéntame. De una institución cultural, Coro Romero de San Roque. Llevo ya 20 años. Entonces son compañeros míos del grupo. José Miguel, este señor que hay aquí, es de Marto. ¿José Miguel de Marto? Sí. ¿Ves? Dice el alcalde, ¿ves? Él toca la guitarra y ha estado acompañándole desde el minuto cero que empezamos a elaborar el programa de feria y de fin de curso. Sí, sí. Porque el señor que siempre es su director, el señor Lorenzo, está ya más mayor y tiene más problemas el hombre pues de audición, el hombre ha querido tomarse un quisca. Vale. Entonces me ha pasado a mí un poco el testigo y aquí estamos haciendo lo que podemos. Muy bien. Entonces yo he traído a mi compañera Antonia Alessandre, que es una solista de mi grupo, y entonces se ha metido en la segunda voz para ayudarla, para que se vayan orientando con el sonido de la segunda voz. Perfecto. Luego me he traído a otro compañero que es Javi y Angustia Mari. Que son los bailadores. Que son los bailadores. El de mi grupo, pero también bailarán con ellos. Muy bien. Porque yo digo que donde yo vaya, van todos. Pues eso, ¿eh? Yo digo, venga, que vamos a ayudarlos a ellos que necesitan apoyo y que los vayamos levantando, que no se sientan mayores, que se sientan jóvenes. Que es lo interesante. Eso, y que las pensiones suban. Hombre, las pensiones cuando... yo digo, las pensiones no van a subir, pero si suben, bendita sea. Vale. ¿Qué nos vais a cantar? Pues vamos a cantar una sevillana. Vale. ¿Qué sevillana? Tirititra. Trantran. Trantran. Pues venga, cuando quieras. Y los bailadores, Angustia Mari y Javi, son los que van a deleitarnos con su baile. Pues todo para vosotros. Y así se notará menos la falta. Vamos para allá. Venga. Ahí está. El coro de mayores de Torredón Jimeno. Cuando queráis. Trantran. 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 Desde que hay a Sevilla, yo vengo andando. Trantran. 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 Desde que hay a Sevilla, yo vengo andando. 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 Trantran. Y lo pasó que lo oí, lo voy contando Y cuando pasito di, y cuando pasito di Y cuando te llegas de mi ya la vuelta yo la perdí Tirititán, 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 tiritán Muro de la caleta, ¿por qué tembláis? Porque tembláis, muro de la caleta, ¿por qué tembláis? Muro de la caleta, ¿por qué tembláis? Porque tembláis, cuando le canto a ustedes, ¿por qué tembláis? Te drinking pongo a cantar, que a ti te ponga a cantar, que a ti te ponga a cantar Y a todas horas te venan, se van quelando para nadzie Tirititán, 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 tحت Encaído paseo por la bahía Por la bahía Yo estoy cantando por la alegría Yo estoy cantando por la alegría Y allí me pongo a cantar Y allí me pongo a cantar Y allí me pongo a cantar Y hasta las olas que llegan Se van quedando a la zona Ay, qué largo es el río de mi Sevilla De mi Sevilla Ay, qué largo es el río de mi Sevilla Ay, qué largo es el río de mi Sevilla De mi Sevilla Y te mando yo voy, yo ni la vida, y te mando yo voy, yo ni la vida Aquí me pongo a cantar, y allí me pongo a cantar, y allí me pongo a cantar Y a cada ola que llega se va quedando barata ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Ahí está el coro de mayores, el coro de mayores de aquí de Tronjimeno Del centro de participación activa, como le gusta decirle a su directora Mercedes Alcalde, alcalde ahora y alcalde después, a los dos pregunto ¡Qué bien eso de atender a los mayores y que sean los que luzcan un pueblo! Bueno, nosotros procuramos contar en la mayoría de las actividades con ellas y con ellos Y la verdad es que ellos también se prestan Y siempre con Mercedes, con su directora a la cabeza En cualquier tipo de acto que los reclamamos, entre comillas Pues vienen más que gustosos, ¿no? Allí que hemos ido en varias ocasiones, que han venido delegadas, han venido delegados La verdad es que la directora se ha quedado corta en actividades, ¿sabes? Allí tienen de todo Y lo bueno es que te das cuenta cuando una etapa de nuestra vida acaba, que es la etapa laboral Y pasamos a otra etapa, menos activa, ellos siguen y ellas prácticamente igual de activo y de activa O desde otra órbita, pero sin estar, pues, como decíamos antes, ¿no? Encerrados en casa o algunas también, algunos tienen deberes, que es hacer de guardería Con los nietos, las nietas Y hoy, precisamente, como día de San Pedro y San Pablo Pues tendrán que llevar a sus nietos y a sus nietas a los caballicos Y a todas las otras acciones de la feria Sí, sí, bueno, Manolo, he visto muchas naves industriales al entrar a Torre Don Jimeno Y además, lo bueno, que casi todo es abierta, ¿eh? Porque hay otros polígonos que van y la mitad están cerradas Pero aquí, no está mal la cosa, se ve ambientecillo, ¿esto que cuidáis bien a los empresarios o qué? Sí, la verdad es que no somos conformistas Nosotros queremos que vengan las mayores... el mayor número de empresas a Torre Don Jimeno porque ellos... ¿El estar tan cerca de San Pedro en beneficio o perjudica? No, perjudicar no nos perjudica Nosotros lo que tenemos que vender a Torre Don Jimeno es, como te he dicho antes, como su situación geográfica Somos unos privilegiados, estamos en un nudo en lo que es la autovía hacia Marga Y la autovía, bueno, la carretera hacia Córdoba también Por lo tanto, estamos en un nudo que yo creo que es bastante interesante para la empresa que se quiera instalar aquí en Torre Don Jimeno Y lo que sí está claro es una cosa, desde el Ayuntamiento de Torre Don Jimeno Este equipo de gobierno siempre favorecerá dentro de las posibilidades que podamos tener para que se implante una empresa aquí Y que la tasa de paro, que hoy en día es un hándicap para nuestra juventud, para nuestros ciudadanos Pues se vea reducida porque es el objetivo de cualquier administración Los empresarios de Torre Don Jimeno están unidos La unión hace la fuerza y la fuerza la da una asociación de empresarios que supongo que funcionará bien o no Hola, buenas tardes, José Ángel Buenas tardes, sí Pues sí, pues la asociación de Torre Don Jimeno de empresarios está compuesta por casi 300 empresas ¿Trescientas? Sí, casi 300 empresas Quiere decir que... Creo que será una de las más potentes de la provincia Pues sí, son muchísimas actividades las que organizamos para dinamizar el tejido empresarial Los empresarios son conscientes de ello y cada vez son más los que quieren asociarse Y evidentemente son muchísimas las actividades para conseguir eso Que en este caso, junto con el ayuntamiento, se organizan y se llevan a cabo María José Chica, que nos la ha presentado, es de esta asociación de empresarios Es técnico de esta asociación de empresarios ¿Y qué hacéis para que haya tanta unión y tanta fuerza? Pues mira, te puedo contar, la última actividad, por ejemplo, ha sido la Feria de la Tapa Que ha sido algo espectacular, brillante, evidentemente brillante Puesto que se ha concentrado el sector de la hostelería Algunos participantes del sector de la hostelería En el parque municipal, que también es precioso No sé si habéis tenido ocasión de verlo Se ha aprovechado, se han hecho actividades también lúdicas para los niños Para que los padres estuviesen totalmente tranquilos Y al mismo tiempo, siempre también nos gusta adquirir un compromiso social En este caso, se ha aprovechado para la asociación de la diabetes y de síndrome de Down Se han hecho espectáculos y los fondos que se han recaudado Han ido en beneficio de estas asociaciones Entonces, ha sido una afluencia de público tremenda Y todos están muy satisfechos Tanto los ciudadanos como, en este caso, el sector de la hostelería que ha participado ¿Remaís todos en la misma dirección? ¿Hay unidad? ¿Hay sintonía con las instituciones? ¿Con estos dos señores que hay aquí sentados? Muchísimas, porque evidentemente se están realizando muchísimas actividades en esta última etapa Porque gracias a ellos podemos también llevarlas a cabo Porque muchas veces ponemos nosotros las ideas Pero, digamos, la pasta es la pasta Bueno, yo tengo que decir que tanto con Sofía, que es su nueva presidenta Como con Julio Ocaña, Sofía Dama y Julio Ocaña La relación de este ayuntamiento y la Consejería de Empleo, Desarrollo Local y Comercio Ha sido siempre muy directa También la de Empresa, Comunicación y Participación Ciudadana Pero ha sido muy directa Y sobre todo con la gerente, que es María Carmen Galán Que no ha podido estar aquí por la zona de trabajo Sí, sí, sí Y María José Y te tengo que decir una cuestión Mira, nosotros aquí llevamos, desde hace muchos años Que ahora Francis Cámara nos hablará un poco Llevamos practicando lo que se llama presupuestos participativos Y en uno de ellos, pues bueno, muchas personas van a las citaciones Que nosotros hacemos en colegios, en espacios de reunión Y entonces allí fue donde mayormente empezó, si cabe, en el mejor término de la palabra Este dilio entre el equipo de gobierno y la asociación de empresarios Porque venían muchos a proponer la propuesta Hasta tal punto que, en una de esas propuestas Que era el aparcamiento de camiones del Polígono Que, bueno, es bastante conocido entre Don Jiménez y los alrededores Creo que tienen listas de espera, que eso ya te lo podía decir ella mejor Pues Manolo y yo y el equipo de gobierno decidimos asfaltarlo Ella iba pidiendo que se asfaltara en nombre de todos los empresarios Entonces, normalmente la ejecución de lo que se pide Tiene lugar al año siguiente Porque los presupuestos son... Sí, para el año siguiente Pues, ¿cómo lo expondrían? ¿Cómo las vimos trabajar? ¿Cómo, además de la Feria de la Tapa que ya he dicho También tan importante para un Polígono como el nuestro? Que te lo he dicho, que afortunadamente cada vez más activo No había un aparcamiento de camiones digno Nosotros, nos falta todavía por dar un paso Que es la oficina y demás Pero, bueno, pues Muchos camineros pueden estar tranquilos Porque tienen sus camiones en un recinto cerrado ¿Pero tantos camineros hay aquí? Sí, muchísimos De hecho, es impresionante porque tenemos unas listas de espera Alucinantes ¿Para aparcar el camión? Sí, sí, para aparcar ¿Qué habéis puesto? ¿Algún bufé libre al lado? Casi Ah, eso no lo más Tanto, tanto hay, ¿no? Muchísima la demanda, claro Porque es lo que decía, exactamente Manolo, antes Que la ubicación de Torre Don Jiménez Pues es bastante buena Entonces son muchísimos los camioneros Que pasan por Torre Don Jiménez Y la verdad que es necesario Lo que esperamos es poder ampliar Yo ya lo dejo aquí Fíjate si ha conseguido Fíjate si ha conseguido Que ya tenemos un compromiso Para los presupuestos del año que viene Dotar a comercio con bastante Más consignación presupuestaria Porque no paran de proponernos actividades Unas se pueden hacer y otras no Pero es que son muy buenas las ideas Pero el hecho de proponerlas Además están haciendo junto con el equipo de gobierno Y bueno, y toda la gente que colabora Que Torre Don Jiménez Está de moda, ¿no? ¿Y cómo sucede? Torre Don Jiménez está de moda Además nosotros lo que queremos hacer No solo es que se diviertan Todos los ciudadanos de Torre Don Jiménez Queremos también darlo a conocer A la gente de localidades vecinas Que aquí hay sitio para todo Y en nuestras empresas mucho más ¿Cómo hacéis para sujetar al cliente? Que no se vaya, no sé A otras franquicias de esas que montan En las ciudades grandes y todo eso Porque mira, aparte nosotros Aparte de atraer al cliente La fidelización consta en que nosotros Por ejemplo, la calidad El pequeño comercio que hay en Torre Don Jiménez Es un comercio, digamos Está ya de muchísimos años Y la confianza que da el comercio de Torre Don Jiménez Es primordial Y sobre todo la calidad Es excelente Y luego que las actividades que organizamos Es que la diversión está asegurada Asegurada Y tú eres parte implicada del asunto, ¿no? Creo que sí Me lo he imaginado Me lo imaginaba Oye, Manolo Y lo del tema de la participación ciudadana Que lo lleváis muy a gala aquí Pues la verdad es que La verdad es que fuimos Yo creo que fuimos pioneros Y no que Que Francis luego me corrija Y ha sido Torre Don Jiménez Ha sido un espejo En esta forma de hacer Política más cercana Al ciudadano Y Torre Don Jiménez Una referencia Y ahora cuando hables con Con Francis Te va a dar datos Que te va a quedar sorprendido Lo hemos hasta exportado Internacionalmente Francis Cámara, muy buenas Muy buenas, ¿qué hay? Sorpréndeme Bueno, sorprender no Es algo que Bajo mi punto de vista No debería ser sorpresa Sino la norma general En cualquier municipio Que se llame democrático Y que no Que no consiste solamente En votar cada cuatro años Lo hemos hecho hace unos días Y hasta dentro de cuatro No volveremos a hacer Y creo que la democracia Aquí en Torre Don Jiménez Creemos Y nos creemos Que la democracia No pasa por cada cuatro años La democracia es preguntarle a la gente Y que la gente diga, ¿no? Sí O hay algunos que le tienen miedo, oye Sí, también los hay También los hay Es complicado Porque no estamos acostumbrados A participar activamente En el desarrollo De nuestros municipios En Torre Don Jiménez Llevamos, como bien dice Manolo Desde el año 2008 Ejecutando esto De los procesos De presupuestos participativos Básicamente Que se dice va a misa ¿Y quién lo decide? De la provincia de la provincia de Jaén Porque yo me estoy imaginando Una imagen de la serie de los Simpsons ¿No? Cuando se reúne el alcalde Quimby allí Donde pregunta a la gente ¿Qué queréis que hagamos con...? ¿Ponemos el monorraíl? Algo así Explícamelo Vamos, Torre Don Jiménez Antes era todavía más parecido Al Príncipe Por el tema de la fábrica Pero en ese sentido Efectivamente Es así de sencillo Y así de complicado Nos reunimos Como bien ha dicho Juan Nuestro alcalde En colegios En espacios públicos Con los vecinos De los diferentes barrios Hacemos cuatro asambleas Aquí en Torre Don Jiménez Ellos hacen sus propuestas Las debaten Las discuten Y luego esas propuestas Lógicamente van pasando Por diferentes fases Hasta que llegan A una última fase Que la tendremos En torno a octubre Noviembre Donde votamos finalmente Unas diez propuestas Y la que gane Es la que se hace De hecho Tenemos el fantástico Parque de las Quebradas Que está aquí En pleno centro histórico Fue restaurado Gracias a que un vecino Lo propuso En esos procesos De presupuestos participativos Tenemos un nuevo centro social Funcionando Recientemente Otra propuesta ciudadana Una de las calles peatonales Del municipio Como en la calle La Muela También fue una propuesta Ciudadana De presupuestos participativos Y por tanto Yo creo que Lo grande que tiene Torre Don Jiménez Es que Tenemos unos vecinos Que se implican tanto En el desarrollo del municipio Que Aunque tengamos Un equipo de gobierno Al frente de lo que es El ayuntamiento Y un equipo de gobierno Y una corporación Yo creo que son los vecinos Los que realmente Son el motor de nuestro pueblo Y eso es lo que nos diferencia Al Al resto de la gente Al resto de la provincia Y de muchos municipios El problema va a ser Francis Cuando diga un vecino Con una propuesta Diciendo Oye Mi propuesta es que Quiero que cambien al alcalde Pues se cambia ¿Ah sí? Si sale pa'lante Si sale pa'lante Como vamos Como ha salido otro año Se cambia Exactamente Y contando en que sea Y contando en que sea La época que la toca El de alcalde No vaya a ser Que lo hagamos ahora En mi época Muy bien Pues oye Nos alegramos de verdad A los dos Que eso sea una iniciativa Que solo se haga Aquí en la provincia Deja en que yo conozca Francis ha estado en un encuentro internacional En Marruecos Bueno lo llaman desde toda parte de España Para que le cuenten Sí, para que vaya como oponente ¿No? Que vaya como oponente Para exponer Todo lo que se ha hecho En los últimos años Dentro del Gimán Porque Francis Cuando oyes Este fin de semana pasado Algunos políticos Con lo del referéndum De Inglaterra Y es cambiar De asunto totalmente Pero bueno Ya que estamos hablando del tema Que algunos políticos Decían Líderes Decían No, es que esto de hacer referéndum Es una cosa muy peligrosa Y yo decía Si es que la democracia Se la da al pueblo Y luego no sabe ni utilizarla Ni nada En plan sarcástico ¿No? Bueno La democracia Yo siempre lo digo Y aquí Julio El concejal de participación ciudadana Lo sabe de primera mano La democracia es muy complicada Es un sistema Un sistema muy bonito Porque a todos nos gusta Bueno Nos gusta Luego También es muy complicado Participar En esa democracia Porque En las asambleas Pues no asiste toda la gente Que Es decir Calentarnos la cabeza Asistiendo a esas asambleas A esas reuniones Tampoco nos gusta a todos Pero también tiene Su contra Ese proceso democrático Y es precisamente ese Que cuentas con mucha gente Sería más fácil Que los 17 concejales Del ayuntamiento Hiciesen y deshaciesen Y deshaciesen A su antojo Pero cuando abres la participación A 14.000 personas Porque aquí en Torno de Jiménez Además Contamos con la participación Desde los 10 años de edad Es decir Los niños también participan De forma activa En lo que es los procesos De presupuestos participativos Pues también se complica la cosa Pero Yo creo que merece la pena Esa complicación Y ese calentarnos la cabeza Y creo que Que seamos un ejemplo A nivel internacional Por algo tan bonito Como es darle a la gente La voz Hace que Torno de Jiménez Pues vuelva a estar de moda Pues claro que sí Pues un aplauso Para la democracia De Torno de Jiménez Claro que sí hombre Eso no se ve Eso ya lo digo yo Que no lo vais a ver En todos los lados Bueno Estamos aquí para la feria Hoy es San Pedro Son las fiestas de San Pedro Y San Pablo Y no Es que no hemos vendido Un turrón todavía Alcalde Pues no, no Y el concejal no ha hablado Y el concejal no ha hablado Y lo tenemos aquí A nuestro lado Que él Se llama Francisco Ureña ¿Qué tal Francisco? Muy buenas Buenas, muy bien Fran, ¿qué tal? Muy buenas Muy bien, muy bien Oye Esta noche Arránca todo Con primero con el alumbrado Después con el pasacalle O al revés Y después con el pregón De nuestro compañero Miguel Ortega Y después qué Bueno, después muchas cosas Muchas cosas La verdad es que ya hemos dado El primer arreorno Para empezar esta feria Ya con el primer día del niño Que lo tuvimos La tuvimos ayer Con esos precios especiales Aunque a algunos padres Les duela Porque dice Tanto día de feria Al fin y al cabo Pues nada Que presenten Una propuesta participativa Para que sea gratis Pero bueno Muy bien Damos ese inicio Y como comentas Pues con ganas De encender al alumbrado De escuchar a Miguel Ortega Y en este caso Empezando por el pasacalle Que sonará la música Por todo Tronjimeno Para anunciar Que comienza nuestra feria grande Nuestra semana grande Oye Y creo Corrígeme si equivoco Que le habéis cambiado Un poco la denominación A la feria ¿No? Antes se llamaba Antes que ¿Cómo le llamaban? Los últimos años Se llama feria de San Pedro ¿Feria de San Pedro ya es? Tradicionalmente Igual que ahora Pues feria de San Pedro De San Pablo Retomamos un poco la tradición Al feria de San Pedro Un poco tradicional Entendemos también Que la tradición No exigía también Recuperar ese nombre Y disfrutar Del nombre tradicional Que llevó a Tronjimeno En este caso De la feria A donde está Y retomarlo Muy bien ¿Y qué más cosas hay? En la feria Pues muchísimas cosas La verdad es que Es una feria Con bastante programación Y bueno Así lo entendemos Y creemos Que para todos los ámbitos De población Desde las personas De mayor edad Hasta los más jóvenes Y bueno Así se refleja Con pasacalles infantiles Con ese decabezudo Que lo tenemos Los primeros días Jueves, viernes, sábado El domingo Tendremos los encierros también Que es una actividad Que gusta muchísimo A los niños Pero encierro de estos De toros De mentiras De toros De los que no duelen Porque aquí Soy más de caballo Que de toros Somos de caballo También muchos Sí Sí, sí, sí Pero bueno La verdad es que Esta actividad Gusta mucho a los niños Y como decimos Son los dos los que no duelen Así que no hay ningún tipo De peligro Y bueno Luego muchísimas más actividades La caseta municipal de día Con orquestas Con trío Animando el ambiente Para que la gente Disfrute también Todo el día de la feria ¿Feria de día? ¿De dónde lo hacéis? En el mismo recinto ferial En el apedero de autobuses Que se encuentra dentro Del recinto ferial Donde mismo se hace La feria de noche Lo habéis reconcentrado todo, ¿no? Exacto Está todo reconcentrado Lo último año También se dispersó un poco Hemos retomado Esa inclusión, ¿no? De esta caseta de día En el recinto de la feria Para que esté todo conjunto Oye Y Estopa Estopa Como que digo Vamos a ver Estopa va a los pueblos grandes Tipo Martos Que somos pueblos grandes Ahí Ahí ha dolió lo que he dicho No, digo En serio Estopa es un Es un grupo de ciudad De no sé De 40 o 50 mil habitantes ¿Cómo lo habéis hecho eso? Pues la verdad es que Con mucha gestión Mucho trabajo El tema de Estopa Llevamos trabajando ya Con él Muchos meses Y también hay que agradecer En este caso Al productor Que nos lo ofreciera También para poder disfrutar Nosotros de él Y bueno Al fin y al cabo También intentamos apostar Por recuperar Los conciertos grandes Para darle Ánimo A esta feria Y que la gente Al ser el centro neurálgico Con Martos Como comentábamos Al inicio Que la gente Se acerca a esta feria Y disfrute Y así traemos también Por ejemplo La Tentación Que es una orquesta Que está muy de moda En la provincia Y en parte Andalucía Mulai Que también son paisanos nuestros Incluso los cantantes Que también hay que tirar Para lo nuestro Miguel el Peruguero Y actuaciones muy diversas Pero claro Estopa es El broche definitivo Y oye Y me hablas de fútbol también ¿No? Porque estáis ahí Con un equipo que Sí, sí, sí Además lo sabemos De primera mano En este equipo de gobierno Y estamos con Con nuestro equipazo El Unión Ciudad De Tronjimeno Que ha ascendido A tercera división Este año Hay que darle la enhorabuena Claro, Marolo Pues sí La verdad que Después de Tronjimeno siempre ha tenido Muchísima tradición Fútbolera Es más El señor alcalde Fue directivo Tesorero En una etapa Y incluso Tuvimos la oportunidad De disfrutar un año En segunda división B Y por desgracia Por las dinámicas Que se hacen Pues Tronjimeno Club de Fútbol Desapareció Y hace siete años Pues retomamos nosotros La iniciativa De que tuviera Tronjimeno Fútbol Y en este periodo Pues hemos Creo que hemos Cumplido un objetivo Que era que Toronjimeno recuperara El espacio Que nunca debió de perder Y esa era una división nacional En este caso La tercera división Y el año que viene Pues vamos a tener Oportunidad ya De disfrutar De una categoría Que yo creo Que está acorde Con la ciudad Muy bien Oye Vamos consumiendo El tiempo así Llevamos un rato Muy grande Pero yo me gustaría Que me avanzarais Un poco Cómo va a quedar Tronjimeno De aquí A que termine esto Esto que tenéis Aquí entre manos Los dos Pienso que va A terminar Con un Tronjimeno Muy cambiado Muy cambiado En varios sentidos En varios sentidos Tenemos una empresa Grande Tenemos Una empresa De un proyecto Que se empezó Allá por el año 2011 Y que bueno Dado que la energía alternativa El gobierno de la nación Tomó la opción De paralizarla Hasta que no se reactivó En julio del año pasado No hemos podido entrar Otra vez En Bueno pues En intentar Bajo todos los medios Por nuestra parte Que venga Gestan Que es Una empresa De biomasa De biomasa Pero quiero dejar claro Y Y ser Lo suficientemente Intento ser Lo suficientemente objetivo Que La La planta No se va a abrir Evidentemente Si no es legal Entonces Que la gente Tranquilo Con todo su permiso Con toda la ley Por encima Y por abajo Claro Nosotros hemos estado En Array En Soria Y el tema De la biomasa Pues hay muchas personas Yo lo digo así Abiertamente Mirando en las cámaras Que no lo confundan Con una orujera Con todos los respetos A la orujera Que no es Una Una planta De esas características Que esto ha evolucionado Ya muchísimo Y que Aquí en Tronjimeno En el antiguo espacio De la La fábrica de Holcim De cementos alba Antaño Pues se ubicará Probablemente empezará La construcción Si no hay ya Ninguna retención más El 19 de julio Y tendrá su licencia de obra Empezará la construcción Y tiene que estar funcionando En 2018 Por cuestiones de subvenciones ¿No? Entonces Bueno Pues para nosotros Es Un Digamos Una espita O un Un poco de oxígeno Para retomar Lo que es El sector secundario Que se ha perdido Prácticamente En Tronjimeno Porque Como antes decía María José Aquí lo que priva Esencialmente El sector servicio Y el sector primario ¿No? Pero Las cooperativas Y las fábricas de aceite Ahora sí Comercializan más Antiguamente Se comercializaba Como decimos A granel Y entonces Prácticamente No repercutía Ni revertía En la plusvalía Que se conseguía En puestos de trabajo En Tronjimeno Para nosotros Es muy importante La consolidación Y la ubicación De esta planta Esperemos que Por supuestísimo Que no Causen ningún tipo De molestia A los vecinos Y vecinas Aunque hay una parte alta Que está Relativamente cerca De 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 donde irá la planta Que bueno Pues hay vecinos Que con sus derechos Han presentado Alegaciones Han presentado Firmas Pero Esto Es un acto Arreglado El alcalde No se puede Negar A si todo Cumple Y los requisitos Están tal cual Deben estar Pues yo tengo Que dar La licencia De obra Y si todo Cumple Y los requisitos Son tal cual Empezará a funcionar En 2018 Lo importante De esta fábrica Lo que quiero Vamos De esta planta Perdón Lo que quiero dejar Claro es Que estamos seguros El equipo de gobierno Al completo Que va a ser O va a efectuar Un Un llamamiento Un efecto de llamamiento Para otras Para otras Bueno Empresas Más pequeñas Más grandes Y Que vean que aquí Entre Don Jimeno Hay posibilidades Facilidades Y además Pues Ya afortunadamente También está Hay mucha gente Preguntando por parcelas Y todavía no ha empezado La obra Por parcelas cercanas Por parcelas de Para Cuestión De logística Construcciones No solo de De elaborar Sino también de logística Y Bueno pues Para nosotros Digamos La consecución De algo Que puede ser Y como va a acabar Todo Jimeno Pues creo que En estos cuatro años Vamos a intentar Cambiar la fisionomía Que ya estamos haciéndolo Estamos recuperando calles Que son O han tenido Muy poco Muy poco trato En el mejor sentido De la palabra Estamos semi Peatonalizando Cada vez más zonas Sobre todo Por el centro Para dejarla Pues más Agradable a la vista Procurando que la estética Pues se conjugue Con el paso De los automóviles Aunque eso es Muy difícil Y luego pues Llevamos en un año Varios planes de empleo Que lo hemos hecho Hemos sido valientes Con fondos propios Aunque no tenemos Competencia en empleo La competencia en empleo Pero si Si tenéis un poquillo Que os sobran Tenemos remanente Por supuesto Nosotros intentamos Paliar el paro Que ronda Los 1300 Los 1300 Personas escritas En el SAE Y bueno pues Para nosotros Es muy importante Revitalizar el sector secundario En Torredón Jiménez Muy bien Pues como nos alegra Manolo Que de Torredón Jiménez Vengan noticias Al exterior Y en noticias Al exterior Serias Serias Y tú sabes Por qué te lo pregunto Porque antes Llegaban unas noticias Un poquito raras Y yo digo Bueno vaya ahora Que ya salieron Noticias serias Si la verdad Es que como bien Ha dicho el señor Alcarde Torredón Jiménez Los objetivos Que nos planteamos Cuando llegamos Era sobre todo El empleo Pero también Pues revitalizar En ciertos sectores Como puede ser Agricultura A través de sus caminos Como puede ser Otra forma Es decir Nosotros Yo soy de los que digo Nosotros somos los que decimos Que nadie hace Las cosas mejor Ni peor Sino diferentes Y el ciudadano Tiene que valorar Desde esa perspectiva Yo sé que El acuerdo de gobierno Entre Izquierda Unida y PSOE En su momento Cuando se produjo Pues la gente Era muy Muy escéptica En cómo podía terminar esto Etcétera Etcétera Yo tengo que decir Personalmente Y hablo en nombre De mi grupo Que yo creo que En su día La posición que tomamos Fue un acierto Y fue un acierto Porque a Torredón Jiménez Quizás se le ha dado Una estabilidad política Una estabilidad política La estabilidad política Seriedad No seriedad Seriedad No quiero decir Yo respeto Todos los que estaban anteriormente Pero quizás La posición que tenían No le daba pie A hacer ciertas cosas Nosotros Lo que sí es verdad Que tenemos Esa estabilidad Y que los recursos Que tenemos Porque Torredón Jiménez Tiene bastantes recursos Optimizarlo Por lo tanto Con el único objetivo Ese De que el ciudadano Y el ciudadano De Torredón Jiménez Pues se vean reflejados En ellos Que estamos en la fiesta De San Pedro Y San Pablo Y como estamos en la fiesta Señoras, señores Yo creo que es mejor Que rematar el programa Con una buena actuación De nuestra amiga Julia Bueno, ¿no? Alcalde Sí, bueno Julia además Se caracteriza No solo por ser directora Y siempre estar dispuesta Siempre Sino Por lo bien que canta Por cómo mima el flamenco Por sus participaciones En nuestra peña La Besana De la que yo también Soy socio Y ella es Bueno, junto con su junta directiva Un alma mater Julia Una persona Que es capaz De trabajar En cualquier ámbito Pero sobre todo Desinteresadamente Y cuando se le llama Desde el ayuntamiento No hace falta llamarla dos veces Sino que le pregunten Al concejal De participación ciudadana Bueno, ¿qué nos vas a hacer ahora? Bueno, pues Llamamos a tu guitarrista A Manuel Manuel Ángel Manuel Juan, perdón Que es mi compañero Del Coro de San Roque también Venga, pues le damos paso También a Manuel Entonces yo voy a hacer Una sevillana En honor a que soy la presidenta De la asociación Del Coro de San Roque Entonces voy a hacer Una sevillana Que es lo más simbólico De un coro rociero Sí Pero después Voy a hacer honor también A mi peña flamenca De la cual también pertenezco A la junta directiva Y también voy a agradar A mi presidente Paco Cerván Y cantando un palo flamenco Un poco más No tan alegre Pero es más festivo Que si cantamos una seguidilla Una farruca Pues venga Cuando queráis Bueno, pues estoy esperando A mi compañero Que se coloque Y a mis bailadores Angustia Mari Y Javier Marto Como quieres que te olvide Si mi corazón se niega Si mi corazón se niega Como quieres que te olvide Si mi corazón se niega Como quieres que te olvide Si mi corazón se niega Si mi corazón se niega Dime tú Como lo hiciste Yo no encuentro la manera Dime tú Dime tú Como lo hiciste Yo no encuentro la manera Ay amor Tanto daño en poco tiempo Tú no tienes corazón Para corazón el mío Que no te guarda rencor Yo te imploro cada noche Bajo sábanas de nieve Bajo sábanas de nieve Yo te imploro cada noche Bajo sábanas de nieve Yo te imploro cada noche Bajo sábanas de nieve Bajo sábanas de nieve Que me olvide Que me olvide para siempre Pero el corazón no quiere Que te olvide para siempre Pero el corazón no quiere Ay amor Tanto daño en poco tiempo Tú no tienes corazón Para corazón el mío Que no te guarda rencor Él me pide que comprendas Lo mucho que te ha querido Lo mucho que te ha querido Él me pide que comprendas Lo mucho que te ha querido Él me pide que comprendas Lo mucho que te ha querido Lo mucho que te ha querido Por tu culpa Y él se siente Como un perro malherido Por tu culpa Y él se siente Como un perro malherido Ay amor, tanto daño en poco tiempo Tú no tienes corazón, para corazón el mío Que no te guarda rincón Por mi Dios yo te lo juro, que no puedo convencerlo Que no puedo convencerlo Por mi Dios yo te lo juro, que no puedo convencerlo Por mi Dios yo te lo juro, que no puedo convencerlo Que no puedo convencerlo Y es que le digo y le digo que busque un amor ferdero Que le digo y yo le imploro que este amor no es verdadero Ay, ay, amor, tanto daño en poco tiempo Tú no tienes corazón para corazón el mío que no te guarda rencor Y sigo hablando Ahora voy a meterme un poquito en mi peña Y voy a hacer un palo para hacer honor a donde también pertenezco, orgullosa Porque es una peña flamenca que para nosotros también es orgulloso tenerla en una localidad Torredón Jimeno, Patrimonio de la Humanidad A la cual pertenezco, a la cual dirijo mi Zambón Bafaná Flamenca y mis misas Y estoy súper orgullosa de pertenecer a ella Y tener unos magníficos compañeros como los que tengo Desde aquí, un saludo a mi presidente y a toda la corporación Y a todos los socios, entre ellos usted, señor alcalde ¡Gracias! ¡Viva San Pedro! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Viva San Pablo! 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 Esta farruca, esta farruca se muere de celos sin fundamento, porque ni siquiera quiere que a mí me despeine el viento. Oh, 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 oh. Mi gloria es verte bailar, mientras que Dios me dé aliento. No, no, ah, 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 ah Farruka, mi gloria es verte bailar Báilame malena y echa hoga tú a tus penas Tira lejos las cadenas y olvida tu sin razón Pién sabe el cariño que te tengo desde niño Yo te quiero más que a nadie en este mundo Que con el tran 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 traíro Leíro 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 la Que con el tran 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 traíro Leíro 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 la Que con el tran 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 traíro Báilame Farruka, báilame acompá Que con el tran 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 traíro Báilame Farruka, báilame acompá 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 Many coronabellies, many coronabellies I be bad as bad as bad, God grant us all his bliss For there shall be nothing like, many coronabellies Many coronabellies Many coronabellies